No es efectivo el congelamiento de precios porque ahí termina habiendo desabastecimiento. Querer al super a conseguir un aceite no conseguí, querer conseguir leche no conseguí, tener que terminar comprando la más cara. Así que sinceramente esa es mi opinión. No me parece que funcione ni ahora ni nunca, pero bueno, es lo que tenemos, digamos. Hay que acostumbrarse. Bueno, tratás de buscar qué precios, precios congelados, se consiguen. Recién vos decías que hay cuestiones que no se consiguen a partir de este tipo de resolución. Sí, en realidad busco lo que esté más barato. Precios congelados no miro mucho porque por ahí están congelados, pero sigue siendo caro, digamos. Que lo congele no significa que no haya aumentado antes. Así que sinceramente lo que buscamos nosotros es precios para intentar economizar dentro de la medida que se pueda siempre. Me parece una muy buena medida para frenar un poco esta inflación y la elevación de los costos de los precios. Que bueno, que todos sabemos que venir al supermercado es un esfuerzo enorme y cada vez es más caro. Así que esta cantidad de productos que el gobierno nacional ha determinado me parece una muy buena medida. Bueno, ¿buscás precios congelados o qué precios buscás puntualmente? Sí, precios cuidados, precios congelados. Ahora de un poco las ofertas del día siempre tratás de buscar la mayor cantidad de ofertas para poder ver en el impacto final de la boleta que toque pagar en el supermercado algún descuento, ¿no? No va a servir. ¿Usted piensa que no? Sí, ya lo han intentado desde que estaba, perdón, el gobierno en el 75, se intentó y no. Bueno, y en la práctica señora, usted cuando busca en la góndola, ¿qué busca? ¿Precios cuidados? ¿Congelados? ¿Qué encuentra? Me gusta en general, puedo darme, aunque sea el gusto de primeras marcas por ahí, precios cuidados que están viendo. Está re complicado, la verdad es que no soy muy al tanto de lo que salió, lo leí hace un ratito así muy por arriba, sé que son más de mil productos más o menos. Y sí, en la economía que estamos hoy en día, casi fin de año, es necesario para, creo que para la mayoría de las familias, más que nada. Y no tengo mucho conocimiento al respecto, digamos, pero sí. Pero en el conocimiento tuyo y la relación con la góndola, cuando vas, ¿qué buscas? ¿Encontrás precios cuidados? ¿Congelados? ¿Qué encontrás? Y busco precios, lo más económico y que más o menos tenga una buena calidad. Y sí, precios cuidados, pero también por ahí te llevas medio como una, no sé, una mala, un mal producto. No mal producto, pero no es lo que buscas, digamos, es como que tenés que conformarte con lo que hay, básicamente. Me parece fantástico si es así y que se cumpla, sobre todo eso. Ojalá que se cumpla. Bueno, y en la diaria o de la forma que se maneja usted, cuando ingresa, ¿qué busca? ¿Precios cuidados? ¿Mira ofertas? ¿Congelados? ¿Qué trata de...? Y sí, generalmente uno busca las ofertas, busca que los precios no se eleven tanto, sobre todo lácteos y cosas de consumo diario para los niños, que por ahí es bastante difícil que se mantengan, digamos. ¿Qué piensas? Lo que opina la mayoría de lo que economiza, digamos. Es una medida transitoria que va simplemente a seguir acumulando, seguir apretando los precios, digamos, en el sentido de que en cualquier momento va a explotar todo. Y cuando vas y buscas precios, ¿qué es lo que buscas? ¿Oferta? Precios. 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 Siempre precios.